Me gustas mucho. Antonio Totado García de México, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué significado tiene para vos pelear con Narváez en la Argentina? Y creo que por segunda vez por un título. No, sí, es muy significativo porque se da la oportunidad, a pesar de que soy joven de edad, tengo 20 años, entonces vamos con todo, vamos a echarle todas las ganas, venimos bien preparados para no desaprovechar esta oportunidad. Bueno, muchas veces dicen que los boxeadores mexicanos son aguerridos, pero creo que estamos en presencia también de un boxeador técnico. Sí, 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 yo así me considero, siempre me... Cuando se debe de fajar uno, se debe de fajar, y es dependiendo de cómo se ponga la pelea, pero a mí me gusta ser muy técnico siempre, es mi estilo, puede ser técnico, técnico. Contanos un poquito de tus palmares. Pues yo soy de allá, pues de Jalisco, yo tengo 123 peleas amateurice, fui a Nacionales, que es campeón del Estado, ahorita llevo 14 peleas, 15 peleas profesionales, 14 ganadas y una partida, y vamos por esta gran oportunidad, que es por el campeonato del mundo. Bueno, llegas en el peso ideal para la categoría. Sí, 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 ya nomás nos falta poquito, pero es lo normal, porque faltan aún días para el pesaje, entonces vamos a trabajar sobre eso, tenemos la oportunidad de entrenar aquí en los gimnasios de aquí, les agradezco mucho. ¿Tu entrenador quién es? Fernando García Munguía, aquí lo tenemos presente. Bueno, comentanos un poco, ¿cómo has visto a Villa María, a pesar de que recién llegaste? Pues hasta ahorita no he visto mucho, mucho, pero me parece muy, una ciudad muy tranquila, me gusta su amabilidad de su gente, me siento cómodo, en sí me siento muy cómodo y contento por la oportunidad. ¿Qué le decís a la gente que va a ir a ver a Narváez, pero también va a ir a ver a un rival mexicano con posibilidades, joven, de seguir creciendo? Bueno, pues les aseguro que vamos a tener una buena pelea, venimos bien preparados, en buenas condiciones, y así es que muchas gracias por contar, espero contar con su apoyo y muchas gracias.